El querido Ángel Valderas Puga, el doctor Ángel Valderas Puga, que se suma a esta transmisión desde Querétaro y como siempre, puesto y dispuesto, experto en temas de petróleo y energía y gran amigo de Sin Censura. Doctor, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué más? Siguiendo Contralínea, me parece magnífico el trabajo de Miguel Vadillo, no es mucha gente, pero me parece de las mejores revistas, Vicente. En algún momento estuve suscrito a la revista, después ya no sé qué pasó. Bueno, ahí te va, hoy desayuné con Miguel y con Nancy y saliste a la plática, precisamente hablábamos de Ángel Valderas Puga y de tu conocimiento en los temas que expones aquí en Sin Censura. Digo, amor con amor se paga, querido Ángel. Ah, qué bueno, mira, un saludo cordial a Miguel y a Nancy. Fíjate, Vicente, que seguimos todos, yo creo que todos es nuestra responsabilidad de seguir monitoreando a esta derecha que a 12 días de la elección contundente del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum de obtener Morena y Aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estar a solo tres senadores de obtener la mayoría calificada en el Senado. Pues seguimos viendo que, por un lado, tienes a la derecha, ahorita te lo decía Ramiro, que les escribió hasta tres libros y que nunca los entendieron, yo creo que nunca los leyeron, pero si Ramiro Padilla les puso las claves de lo que estaban haciendo mal y por ahí les siguieron, pues es sorprendente que hoy se quejen de sus grandes errores. Por un lado está la derecha, que yo diría un poco más sensata, que se dio cuenta que perdieron de manera estrepitosa. Mira, sale la señora Xochitl Galvez y ahorita vi un post en X de Ricardo Alemán de que según esto el baboso, porque así lo puedo decir, el baboso de Alasraki, que no le va a llamar, que no le va a llamar presidenta a Claudia Sheinbaum. Oye Vicente, pues no vamos a poder dormir. Aquí Ana Coronado, José Ignacio López Sánchez, que me mandan saludos. Oye Vicente, pues no vamos a poder dormir. Vamos a estar preocupadísimos todo el sexenio de que el señor Alasraki, aquel que dijo mientan, 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 mientan y mientan, no le va a llamar presidenta Claudia Sheinbaum. Uy, uy, qué gran preocupación. Creo que hasta Joe Biden y Donald Trump y Giorgia Meloni y Úrsula von der Leyen no van a dormir porque a Alasraki no le va a llamar presidenta. Pero esta es la vena antidemocrática de la derecha, mi querido Ángel. Mira, después de haber seguido de manera dogmática, porque fue un dogma, las encuestas de Massive Caller, que en un momento determinado, no se sabe por qué, empezaron a acercar las intenciones de voto, que no es una encuesta, de Claudia Sheinbaum a las de la votarga. Mira, dogmáticamente le creyeron a esos números, pues tienen un problema muy fuerte con los números, porque la misma votarga puso otro post en X diciendo si eres de los 64 millones que no votaron por Claudia Sheinbaum, o sea, simplemente de un padrón aproximado de 100 millones, le están quitando 36 millones de los que votamos por la doctora Claudia, y entonces dicen, ay, 64 millones no votaron por Claudia Sheinbaum. Mira, Vicente, a mí me da risa, mucha risa, que no sabe ni siquiera aritmética elemental, porque si seguimos su razonamiento, por la votarga votaron 16 millones. Eso implica que 84 millones no votamos por la restauración del modelo neoliberal del PRIAN. 84 millones no votamos. Y mira, Vicente, la gente que se abstiene, yo no soy politólogo, pero estoy enterado de teorías que salen de las ciencias sociales, está perfectamente estudiado, que se llama abstención, abstención, aceptación. ¿A qué se refiere? Se refiere al fenómeno de gente que se abstiene porque está de acuerdo en un gobierno. Y como estás de acuerdo en un gobierno, ya no sientes la necesidad de ir a votar. Muy distintas las motivaciones de la oposición. Y nosotros hemos tenido décadas, décadas de ser opositores, Vicente. Y a nosotros nos surgía. Salimos 30 millones a votar por Andrés Manuel en 2018. Salimos 36 millones a votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Pero en los abstencionistas, pero no saben. Mira, si Ramiro Padilla les estuvo tratando de explicar cuestiones cualitativas, pues mira, no entienden ni siquiera las cuantitativas, Vicente. Oye, de esos millones de mexicanos, unos 40 millones de mexicanos para redondear, que se abstuvieron, lo más probable es que la mayoría de esos 40 millones está de acuerdo con el gobierno de la 4T. Entonces, van construyendo, Vicente, falacia tras falacia. No, ahorita es. Esos 40 millones que no salieron a votar están en contra de Claudia Sheinbaum. Patrañas, patrañas. 35 casas encuestadoras le daban el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum con un promedio de 24 puntos de diferencia. ¿Qué dijeron, Vicente? Acuérdate, la votarga. No, el voto oculto. Y entonces, esos del voto oculto, por una cuestión de magia, de un pensamiento mágico que viene de la prehistoria, un pensamiento mágico que viene de la época de los mamuts, de las cavernas, del control del fuego, hay ese voto oculto en masa, van a salir a votar por la votarga. Mira, metafóricamente, si yo tuviera aquí en papel los resultados de las 35 casas encuestadoras, era para restregárselos en la jeta, a ver si así entienden, pero no, no entienden. Y entonces ahora andan por los rincones llorando, Vicente. Unos como Marco Cortés, que está tambaleándose su posición en Acción Nacional, que quieren anular la elección. Yo he seguido con mucha atención las investigaciones de Contralínea, y específicamente de Nancy Flores, porque Nancy ha venido denunciando a estas, ya quedaron desenmascaradas, Vicente. A mí me repatea cuando se habla de las supuestas organizaciones de la sociedad civil. Vicente, lo contrapuesto a lo civil es lo militar, es lo religioso. Oye, tan civiles somos ellos como tú y yo. No, organizaciones ciudadanas. Pues yo soy ciudadano, milito en Morena, soy fundador de Morena, orgullosamente. ¿Y qué? ¿Eso ya no me hace ciudadano? No. Entonces, tienes a estas, que quieren anular la elección, una diferencia tremenda. Tremenda. Tremenda, Vicente. Fueron 20 millones de votos de diferencia, 20 millones de votos, 32 puntos porcentuales. ¿De dónde creen que van a poder anular una elección de ese tipo? Eso sí, si lo intenta el tribunal, sería un golpe de Estado, y no nos vamos a dejar. Pues, ¿cómo nos vamos a dejar que cinco tipos decidan anular una elección inventándose que el presidente hablaba del proceso electoral? Cuando, Vicente, en 2006, no solamente vimos, tú sí te acuerdas, aquella famosa frase de Andrés Manuel, ya cállate, chachalaca, y que la utilizaron en contra de Andrés Manuel. ¿A qué se refería Andrés Manuel? ¿A la intervención abierta de Vicente Fox? Oye, en este país, grabaciones, el Vester Gordillo agradeciéndole al, en ese tiempo, gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a Pedro Cerizola, secretario de Estado del gobierno de Vicente Fox, agradeciendo la manipulación de votos en la elección presidencial. A un Vicente Fox lenguaraz, que ya lo mismo lo declaró hace poquito, que sí metió las manos con el aparato de Estado para beneficiar a su candidato el espurio, Felipe Calderón, que después ensangrentó el país. Y hoy nos vienen con el cuento, ¿no? Con el cuento de que hay las intervenciones de Andrés Manuel en las mañaneras. Pues no que despreciaban las mañaneras, Vicente, no que se las pasaron ignorando. No que no servían. No que no servían. Y luego llegaron hasta el extremo que la botarga pidió que cesaran las mañaneras y luego te acordarás que sacó sus propias mañaneras. ¿Cuánto tiempo le duró? Ahora, yo no vi, yo no vi ninguna mañanera de la señora Xochitl Gálvez en donde permitiera que medios opositores a su candidatura le hicieran preguntas incómodas. No, para nada. ¿Y cuánto tiempo duró, Vicente? Se cansó bien rápido. Un mes, ¿no? Creo que fueron dos meses, un mes, pero fueron semanas. Oye, es que no le llegan a Andrés Manuel. Andrés Manuel, casi seis años de mañaneras, todas las mañanas temprano ahí nos tenía despertándonos. Bueno, yo no, porque yo daba clases de siete a nueve de la mañana, entonces, pues no las podía ver en vivo, pero sí después. Y siempre, y tenemos un presidente que a las seis de la mañana ya está trabajando con el Gabinete de Seguridad, entonces no dan el ancho. Entonces, mira, tenemos una derecha mal perdedora con un espíritu antidemocrático. Yo ahorita, para la semana que entro, escribí dos artículos, mañana sale publicado el del Universal en la versión querétaro, que titulé Plan C contra contrapesos, en donde desmonto esta cuestión de los contrapesos. Oye, Vicente, nosotros, el 2 de junio, fuimos a votar con meses, meses de una campaña electoral donde Morena y aliados decían Plan C, Plan C, Plan C. Vota todo Morena, Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados Federal. Eso era el Plan C, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y la oposición, Vicente, y Público que sigue, nos decían, no, no voten por el Plan C, no le den mayoría a Morena, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Vicente, lo intentaron en 2021 y lo decían abiertamente el PRIAN. Ellos querían quitarle a Morena y aliados la mayoría en el Congreso para hacer lo que hicieron, por ejemplo, en Venezuela contra Nicolás Maduro, para golpetear como lo hicieron en Brasil contra Dilma Rousseff. Querían la mayoría así como la logró el PSOE con aliados para bajar a Mariano Rajoy de primer ministro. O sea, ellos le dijeron a 100 millones de mexicanos salgan a votar en masa para darle la mayoría de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores al PRIAN. Esa fue la campaña, fue nítida, transparente, explícita en los proyectos. Bueno, pues ya el 2 de junio ya decidimos ahora sí como voy a usar tus palabras, ya decidimos chingado, pues ya decidimos, ya nos lo pusieron claramente su teoría de los contrapesos, pues la mayoría del pueblo de México dijo no, a finalmente no, no, no es cierto. Bueno, no dijo así, doctor, debo de diferir contigo, dijo, a chingar a su madre al basurero de la historia. Perdón, 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 perdón. Bueno, bueno, ya ves que yo también tengo la tentación de decir eso, pero, pero fue, mira, fue tan contundente que ahí muestran su talante totalmente antidemocrático de perder las elecciones, no saber perder, llorar en las esquinas, queremos anular la elección, siguen, siguen, siguen chinga y joda en los medios, los contrapesos, la antidemocracia. Fíjate, ¿cómo es posible, cómo es posible que después de que votamos más de 60 millones de mexicanos el 2 de junio, salgan con la falacia de que perdimos democracia? Oye, ¿en qué cabeza cabe que perdimos democracia? Oye, acabando de pasar una elección, los comentarios que vimos a nivel mundial sobre las elecciones en México los desmienten rotundamente porque pasamos por un proceso democrático legal, legítimo, democrático, sin fraude electoral. ¿Sabes qué sucede cuando dicen perdimos democracia? No, lo que tendrían que escribir, Vicente, si fueran sinceros y honestos, es no nos gustaron los resultados, uno. Segundo, queríamos que regresara la corrupción del PRIAN y el servilismo a intereses extranjeros, pero todos lo vimos, Vicente, les daba vergüenza pedir el voto por el PAN y por el PRI, por eso se inventaron la marea rosa, por eso se piratearon la, se piratearon el color rosa del INE, Xochitl Galvez, oye, se pirateó una tercera parte del informe técnico que le permitió obtener un título de ingeniera, bueno, pues se piratearon los colores del INE y ante esa situación no es verdad que perdimos democracia, al contrario, solo que de manera avergonzante ni la misma Xochitl Galvez se atrevía a decir, fue hasta el tercer debate, creo que fue el tercero, cuando finalmente dijo, si hay la candidata del PRI, del PAN y del PRD y entonces la doctora Claudia Sheinbaum claramente dijo, la candidata del PRIAM, pero les daba vergüenza, saben el desprestigio, ya, ya comentó Ramiro, el PRD, al basurero de la historia, una vergüenza, una vergüenza que salga Gibran de Fosfo Fosfo de MC a decir que ellos van a seguir el legado del Partido Comunista Mexicano ante la desaparición del PRD, pero que lo van a hacer desde el área Fosfo Fosfo anaranjada. Oye, por un lado, ja, 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 pero por otro lado, qué ofensivo para la gente que ellos sí, no, no la señora Denise Dresser que nos quitó las cadenas. Mira, la señora Denise Dresser nunca en su vida ha arriesgado como si lo hicimos los verdaderos opositores al régimen autoritario represor sanguinario del PRI porque nosotros salimos a las calles cuando nos echaban al ejército, a la policía federal, a los granaderos, a las policías estatales, a las policías municipales, a los paramilitares. Pero andan ahora sí, ahora sí que como santificándose, Vicente, los santos de la democracia, ay, los contrapesos, etcétera. Miren, te lo voy a decir como dijo Fox, pónganse a trabajar huevones en un proyecto de nación. Eso, eso, doctor, eso, con todo, doctor. Ramiro, les hizo la tarea, ya nos lo dijo, les hizo la tarea, dijo, les escribí tres libros, ahora que hagan lo que hace Morena, Vicente, que hagan círculos de estudio y se pongan a leer los libros de Ramiro. Yo creo que eso, eso le sería más sutil en vez de andar de facciosos. Creo que fue Ramiro el que dijo, oye, Alito, Marco Cortés, la Paloma Sánchez, Lili Telles, una serie de personajes que no ganaron con voto su cargo, y ahí van a estar en el Senado y en la Cámara de Diputados, riquiriquican allí en el prófugo. O sea, ¿qué le ofrecen al pueblo de México? Me voy a acreditar ya para estar en el Senado de la República porque van a estar intensos esos encuentros con estos personajes. Mi querido Ángel, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, doctor? Mis redes sociales, acuérdate, facilísimo, Ángel Valderas, me pueden seguir en YouTube, me pueden seguir en X, me pueden seguir en Facebook, sábados en la mañana publico un artículo en el Universal Versión Querétaro que se difunde por Internet y lunes en la mañana en Tribuna de Querétaro y bueno, pues muchas gracias como a Luqui13 que le mandan un saludo a mi gato Titus Vicente que no se pierde ninguna transmisión de Sin Censura, mira, se quedará dormido Vicente pero no se pierde ninguna emisión de Sin Censura. Eso, te mando un abrazo y también un abrazo Ángel el doctor Ángel Valderas Puga hablando con nosotros Sin Censura y quiero agradecerle a usted que nos ve y que nos escucha por sus apoyos económicos, por sus super chats, por sus comentarios, por darle like a esta transmisión en vivo y en directo muchas cosas que no cuestan pero que sí cuentan y también cuenta el gran compromiso del equipo de Sin Censura los hombres y mujeres que usted no ve no escucha pero que hacen posible la transmisión. Gracias a Toño, gracias a Don David, gracias a Ceci pero sobre todo le decía gracias a usted. Por lo pronto, provechito, buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias!